Buenos días amigos desde el desierto del Sáhara marroquí Hoy es un día especial dentro de mi ruta y mi viaje por Marruecos y estoy aquí con mi amigo Hamid, que es camellero y guía del desierto ¿Y por qué hoy es un día especialmente bonito? Porque la actividad que me han preparado losamigosdemarruecos.com es pasar dos días con una familia nómada bereber del desierto Hoy os traigo una auténtica aventura por el desierto vivir con una familia nómada bereber En la zona del desierto negro del Sáhara viven docenas de familias nómadas Hay dos formas de llegar hasta ellas En coche en un par de horas por las pistas del desierto o atravesando las dunas durante todo el día Como yo quiero vivir la experiencia de ser un bereber he decidido caminar por el desierto todo el día hasta llegar a la familia con la que viviré Atravesar el desierto es una experiencia dura pero muy estimulante Los paisajes son impresionantes En ocasiones te encuentras gratas sorpresas como esta familia de zorros del desierto Y por supuesto, se hacen las paradas necesarias para que los cuatro expedicionarios podamos recuperarnos Tras casi 10 horas de travesía por el desierto Cuando empieza el atardecer llegamos a la casa de nuestra familia bereber Pues tras varias horas de caminata por el desierto del Sáhara hemos llegado a la casa de la familia bereber que nos ha invitado a pasar dos días con ellos Y esta es una de las actividades que más me apetece hacer Porque sin duda alguna conocer a los auténticos habitantes del Sáhara es una de las experiencias más bonitas y sobre todo más auténticas que voy a realizar estos días en Marruecos Veo que las mujeres de esta familia están preparando la cena Concretamente, cuscús con pollo Por cierto, sí, lo he dicho bien Las mujeres de la familia, en plural Algunos hombres tienen más de una mujer Yo me voy a dormir que mañana me espera una jornada con la familia bereber Por cierto, nada mal mi habitación, ¿verdad? Lo dicho, buenas noches Son las 6 de la mañana Hora de levantarse y organizar el día Yo como hombre apenas pude interaccionar con las mujeres Pero si eres mujer, sin duda podrás socializar con ellas Yo pasé la jornada con el hombre de la casa La comunicación es complicada por el idioma Pero sobre todo porque es gente muy reservada Sin duda, el carácter viene marcado por la dureza del terreno donde se desarrolla su vida Pero al final, siempre se consigue sacar una sonrisa La actividad productiva es muy primaria Las mujeres se quedan en el hogar ocupándose de la organización, la comida y el cuidado de los más pequeños Mientras, el varón sale por la mañana hasta el atardecer a pastorear las cabras Que terminarán siendo vendidas en el mercado de ganado de la ciudad más próxima Y así es una jornada en una familia nómada del desierto Gente humilde que siempre tiene preparada una taza de té para compartirlo con todo el que viene a visitarlos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!